¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AeroMundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Milton Morrison, el presidente y líder del Partido País Posible, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, administrador general de D. Sur. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa AeroMundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando yo recibo nuevamente visitas de jueces que se han comportado en el poder judicial como jueces responsables, respetuosos de las leyes, de la Constitución, de la República, y demuestran que son jueces honestos denunciando a jueces corruptos que tenemos en el poder judicial desde que durante los 20 años de corrupción pública y privada, primero con los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, y los 8 años de Danilo Medina, estos jueces, 4 de ellos, vuelven a insistir de que quieren que el Consejo del Poder Judicial sancione a estos jueces corruptos que se han hecho millonarios y multimillonarios como jueces, que cuando llegaron al poder judicial eran pobres, ellos los denuncian y dicen que no los sancionan, que el Consejo del Poder Judicial que preside el magistrado PLDista, miembro del Comité Central, que ahora ya él dice que renunció a eso, pero que llegó como un político miembro del Comité Central del PLD, Luis Henry Molina Peña, que también es presidente del Consejo del Poder Judicial, ¿por qué no se llama a sancionar a los jueces que la mayoría de ellos, nos dicen ellos, que el 80% son gente honesta, pero que tantos otros son corruptos y siguen corrompiéndose en la función de jueces? También hay ministerio público. Entonces nosotros decimos, ¿para qué es que vamos a dejar y no denunciar que ese Poder Judicial no puede continuar desacreditándose? Cuando hay jueces, dicen que gestionando con otros para que no se sancionen a imputados o posibles imputados de corrupción que vamos a tener próximamente. Y decimos que en el mes de diciembre, pueblo dominicano, cuando vemos jueces hablando de jueces y denunciando la corrupción, eso nos indica que los 20 años que se apoderó del Poder Judicial el Partido de la Liberación Dominicana, los 12 años de Fernández y los 8 años de Danilo Medina, ¡cuánto daño nos han hecho a esa institución desacreditada! Ojalá que hoy, que se están conociendo casos de corrupción y que se toman su tiempo, que no se le está fabricando expediente a nadie si no se presentan pruebas y que cada imputado tiene derecho a defenderse, hoy necesitamos que el organismo rector del Poder Judicial, que lo representa el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, nos digan a todos y nos demuestren a todos lo que hacen para darle el crédito necesario a una institución tan importante como la justicia no política, no la que cumple órdenes políticas ni tolera la corrupción. en ese Poder Judicial, que necesitamos todo cuando hay que aplicar la ley o las leyes y la Constitución de la República. Nosotros decimos aquí en Aeromundo que si tenemos que presentar a estos jueces que quieren presentarse aquí mencionando sus nombres de compañeros corruptos, lo haremos, esperemos pues. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, quien tiene la responsabilidad de ser el administrador general de Desur y presidente y líder del Partido País Posible, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno y a nuestro presidente Luis Abinader. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, el administrador general de Desur, un colaborador eficiente del presidente Luis Abinader y de nuestro gobierno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña, como nuestro invitado, el ingeniero Milton Morrison, el que tiene la responsabilidad de ser el administrador general de Desur, presidente y líder del Partido País Posible, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno y un eficiente colaborador de nuestro presidente y líder Luis Abinader. Ingeniero Milton Morrison, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Para que usted nos pueda dar la visión que tiene usted de acompañar a un presidente como Luis Abinader durante dos años y tres meses a gobernar bien al pueblo dominicano y lo que ha sucedido en el sector eléctrico donde usted forma parte esencial en soluciones. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, primeramente, don Guillermo, agradecerle a usted la invitación que nos hace nuevamente a su programa Aeromundo, una tribuna de la democracia y la libertad de expresión en la República Dominicana. Para mí, de manera muy particular, es un gran honor ser parte del gobierno del presidente Luis Abinader, un hombre que ha demostrado ser un gran estadista, un hombre que en dos años y tres meses ha enfrentado las crisis más severas, por decirlo así, en términos de la economía, en términos de la salud y ha podido llevar el barco de la República Dominicana a buen puerto. Luis Abinader ha demostrado que con todas las situaciones en términos de la economía internacional, los embates que hemos tenido de manera interna, se ha solidarizado con la sociedad dominicana, con el pueblo. Es el presidente que ha duplicado y expandido todas esas ayudas sociales que ese pueblo dominicano necesitado ha requerido y él ha estado ahí. Un presidente solidario, un presidente transparente, un hombre eficiente. ¿Y por qué yo lo digo? Los números están ahí, don Guillermo. Nosotros estamos en una situación en la que precisamente el presidente Abinader ha dispuesto todos sus esfuerzos para que el gobierno se volque hacia las soluciones de los problemas inmediatos de esa población dominicana. Y el año 2023 será el año de la gran cosecha. Los grandes proyectos que se están llevando a cabo en la República Dominicana harán del país una revolución nunca antes vista porque se están utilizando los recursos de manera eficiente y estamos haciendo mucho más con menos. Y eso es precisamente lo que hace ver al presidente Luis Abinader como un presidente que defiende la soberanía, un presidente que respeta la constitución, pero un presidente humano que se ha convertido en un estadista como nuestro país amerita. Ingeniero Milton Morrison, usted es un hombre del sector eléctrico. Antes de llegar usted a la posición de administrador general desde Sur, usted formaba parte de los generadores de energía eléctrica. Usted, mejor que nadie, ha podido comprobar, porque los hechos lo demuestran, de cómo ha aumentado la demanda de electricidad, electricidad, de energía eléctrica en la República Dominicana como consecuencia de esa maquinaria de desarrollo, de esa locomotora de desarrollo que ha crecido en la República Dominicana y que necesitamos tener capacidad instalada para que no se produzcan los famosos apagones que tradicionalmente han ocurrido. ¿Qué piensa usted? Mire, es una realidad, eso es lo que usted señala. La República Dominicana, la demanda de energía aumenta entre un 3 a un 5%. Estamos hablando que alrededor de 150 megavatios, casi 200 megavatios de manera orgánica, vegetativa, se aumenta esa demanda. Por tanto, se requiere una cantidad y una oferta de generación para hacerle frente a eso. El presidente Abinadel, desde que llegó al gobierno, una de las medidas que tomó fue la contratación de nueva generación para poder hacer frente, no solo a la demanda que se ha generado en los dos años de su gobierno, sino en esa demanda que incrementó en el gobierno pasado y que de manera irresponsable no se le buscó una solución, porque se apostó mucho a una planta catalina que, si bien es cierto, hace un aporte importante, pero se descuidaron para poder prever el futuro de la República Dominicana. Entonces, el presidente Luis Abinadel, con esa licitación en Manzanillo de cerca de 800 megavatios, más otras acciones que ha llevado a cabo y está llevando a cabo en otras latitudes, que, dicho sea de paso, usted sabe que hay un caso en Asua, que si hay alguien que es defensor del medio ambiente y nunca permitiría que instale una planta que vaya en detrimento del medio ambiente y de la población, el presidente Abinadel. Pero, sin embargo, hay fuerzas oscuras, hay sectores de la oposición, sectores empresariales, grupos que se oponen a esa realidad. Yo conozco muy bien esa situación de la generación en la República Dominicana, porque, como usted muy bien señaló, tuve una oportunidad durante siete años, yo fui el vicepresidente ejecutivo de la asociación de todas las empresas generadoras privadas de electricidad. Y les voy a decir algo. Lo que ha hecho este gobierno, como el presidente Luis Abinadel ha enfrentado la situación eléctrica del tema de la generación, pocas veces se ha visto. Primero, los generadores, como a diferencia de hace un tiempo, los gobiernos pasados, no tienen quejas. Este es un gobierno buena paga. Este es un gobierno que le paga a los generadores su factura de electricidad, tal como ellos la presentan, no obstante, a sabienda más bien, de que en los mercados internacionales el costo de los combustibles ha aumentado. Para que usted tenga una idea, oiga esto, don Guillermo, y los amigos televidentes. En el gobierno pasado, cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Luis Abinadel, hace dos años y tres meses, el carbón, ese carbón que se utiliza, con el cual se genera cerca del 35% de la generación del país, costaba alrededor de entre 50 y 60 dólares la tonelada, por decirlo así, la tonelada de carbón. ¿Qué sucede? Que hoy en día nosotros llegamos a comprarlo en el mes antepasado a 345 dólares la tonelada. Es decir, que lo estamos comprando 6, 7 veces más caro. No obstante eso, el presidente Abinadel y este gobierno ha seguido dando más energía que nunca y ha asumido la responsabilidad, porque para el presidente Abinadel es más importante que el dominicano tenga electricidad suficiente, que los sectores productivos tengan electricidad suficiente, porque ese es el motor del desarrollo del país. Pero el gas natural, que es el otro 35% con el que se genera la electricidad, el gobierno pasado del PLD, usted sabe a cuánto compraba el gas natural, en cuánto estaba en los mercados internacionales, en 2 dólares y medio el millón de BTU. Nosotros lo compramos el mes antepasado en 8 dólares el millón de BTU. Es decir, casi 4 veces más caro. No obstante eso, el gobierno ha tenido que asumir, y el presidente lo ha hecho con mucha valentía, porque él entiende que es mejor darle electricidad a la población, a la industria, al sector turístico, a los comercios, porque eso dinamiza la economía y el desarrollo. Así es. No como creían los gobiernos pasados, que gestionando la demanda y dando apagones es que ellos iban a combatir. Entonces, aquí hay dos visiones diferentes. Un presidente que cree en el desarrollo, un presidente que está dando el 99% de la demanda de energía versus gobiernos que antes daban el 84%. Entonces, es una diferencia abismal. Por eso es que algunos distractores de la oposición y economistas y gentes pagadas se desplayan diciendo lo siguiente. Ah, que se ha aumentado el déficit del sector eléctrico por unas ineficiencias del gobierno. Eso es mentira, yo le digo. Ha aumentado el déficit porque los mercados internacionales, fruto de la realidad que tenemos, han aumentado los combustibles y este gobierno, el presidente Abinader, solidario y humano, no le ha traspasado al pueblo dominicano eso que está ocurriendo. Por tanto, eso yo quería aclararlo y qué bueno que usted me hizo esa pregunta. La verdad es, mi querido Milton Morrison, que cuando hablamos de intereses eléctricos, solo piensan algunos de ellos en sus bolsillos, en ganar mucho dinero y no importa el pueblo dominicano. Ahora necesitamos aumentar la capacidad instalada de energía eléctrica para que en marzo del año que viene no tengamos 16 o 17 horas de apagones. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Mire, la decisión que ha tomado este gobierno, el presidente Abinader, es la correcta. Y tenemos que instalar nueva generación de base firme, nueva generación renovable, les guste a quien no le guste, por decirlo así, no le guste a quien no le guste, por decirlo de esa manera. ¿Por qué digo eso? Porque hay sectores que se oponen a eso, porque precisamente quieren sumergir a la República Dominicana en un caos. Y yo les digo algo, nosotros tenemos oportunidades, oiga esto, que pocas veces lo he dicho, nosotros tenemos oportunidades, no solo para instalar nueva generación, que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer, porque el presidente está decidido, y toda la sociedad tiene que apoyar eso. No podemos estar llevándonos de chantaje. Y lo otro es que nosotros tenemos oportunidades de optimizar y eficientizar algunos costos de la misma generación. Tenemos que ser solidarios. El sector empresarial eléctrico tiene que ser solidario en los momentos de crisis. Y así como el gobierno hace su sacrificio, también todos los sectores privados tienen que hacer su pequeño sacrificio, que puedan reducir algún margen, pero que ese margen que se gana el gobierno pueda traducirse en una mejora de las finanzas públicas, en una mejora de la capacidad que tenga el gobierno para redistribuir estas riquezas. Porque si hay alguien en quien el sector privado debería confiar de que cada peso que llega a las arcas nacionales se distribuye de una manera eficiente, es el presidente Luis Abinader. Entonces, lo que yo estoy diciendo, claro, don Guillermo, es lo siguiente. Hay que instalar la generación que haya que instalar, donde se tiene que instalar, y no dejarnos chantajear por aquellos intereses que no le interesa que se haga eso, porque eso va a afectar no solo al gobierno y al presidente, eso va a afectar al pueblo dominicano. Y segundo, hay oportunidades que sectores de la vida nacional productiva, empresarial en el sector eléctrico, puedan también hacer algunos sacrificios para que las arcas del país puedan ser lo menos afectadas posible. Ingeniero Milton Morrison, ¿cuántos millones se le ha pagado a ese sector eléctrico a través de la generación de energía eléctrica que han suplido al gobierno? Bueno, mire, en honor a la... En estos dos años... Exacto, en honor a la verdad tendría que hacer ese cálculo, usted ver qué significa, pero han sido muchos cientos de millones de dólares pagados. Para que usted tenga una idea, nosotros en términos de la proyección, en lo que va hasta noviembre de este año, se ha disparado la factura, o sea, respecto al mes pasado, solo el mes pasado, se disparó en 25 millones de dólares. Esa factura de compra de energía que nosotros tenemos... ¿Cuántos millones hemos invertido en lo que va de año en compra de energía? Bueno, así es... ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto se ha pagado? No, pero nosotros hemos pagado alrededor, estoy hablando desde el sur, alrededor de algunos, más de 2 mil millones de dólares que se han pagado solo por ese concepto. Entonces estamos hablando de muchos miles de millones. Totalmente. Es decir, un sector generador ganando dinero y pagándosele su dinero. No, claro. Y eso ha sido parte de la conquista de esa mala imagen que se tenía anteriormente de que el gobierno era mala paga. El presidente Abinader ha convenido y dispuesto de que tenemos que, de una u otra forma, cambiar esa imagen, pagar a tiempo, no tener esas deudas, porque si estamos dando toda la energía que demanda el país, entonces así podemos exigir de que no haya ningún tipo de esos apagones financieros que antes existían. Bueno, la realidad, Milton, que hablar contigo y que se vean estas realidades que se pueden comprobar y que lo puede comprobar cualquier sector de la vida dominicana, económico o del sector eléctrico. La verdad es que hay sector eléctrico a algunos, no podemos decir que todos, que no le interesa que se aumente la capacidad instalada en la República Dominicana, que Catalina no produzca, que no podamos traer plantas para poder abastecer el crecimiento de la demanda producto del desarrollo del país. ¿Qué diría usted? Bueno, el desarrollo del país está por encima de los intereses individuales. El interés colectivo siempre debe primar y sobre todo en una visión de un estadista como el presidente Luis Abinader, que así opera, siempre el bienestar colectivo va a estar por encima del individual. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque obviamente, usted sabe que es una lucha de espacios en el mercado, en la economía. Cuando usted trae nueva generación y si es más eficiente, usted desplaza otra generación. Es decir, reduce la cantidad de usar a los generadores privados. Bueno, hay que ser más competitivo y el que no es competitivo sale del mercado porque como está diseñado el mercado en la República Dominicana, al igual que otros países, hay un orden de mérito que tú vas despachando tu energía en función de qué tan eficiente y cuánto es el costo variable de combustible que tú tienes. Mientras más bajo, entonces a ti te despachan primero. Mientras más caro tú eres, entonces te quedas fuera. Y si se cubre la demanda, entonces usted nos genera. Y ahí entonces se reducen los beneficios. Es decir, que hay una lucha interna ahí, pero nosotros como país tenemos que avanzar. ¿A qué nivel, don Guillermo? Nosotros tenemos que avanzar a ser un país que tenga una reserva fría y una reserva caliente de generación. Es decir, nosotros vivimos en una realidad, como siempre he dicho, de lo comido por lo servido, en el sentido de que así no opera un sistema eléctrico. Nosotros necesitamos tener un 20 o un 25% de lo que es la demanda nacional ahí guardadito por si un día sale una planta, por si un día hay una situación adversa, por si aumenta la demanda. Para garantizar la expansión económica de la nación, para garantizar el desarrollo económico de este país, que no puede quedar en manos de cuatro o cinco generadores para no calificarlo de corruptos. Totalmente. Energía es desarrollo y sin energía un país no puede avanzar. Es decir, que usted está en lo correcto pensar en la expansión del sector eléctrico, es pensar en el desarrollo de todo. Y por eso yo hago un llamado a todos los sectores para que se sumen. El tema del sector eléctrico no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad dominicana. porque si tenemos un sistema eléctrico sano con pocas pérdidas, porque se habla mucho de pérdidas, pero la pérdida es el robo de la energía y el no pago de esa energía y toda esa situación que se produce en la sociedad que a veces se le quiere cargar al gobierno. Es decir, que es una responsabilidad de todos y ojalá un día tanto sectores empresariales, los comunitarios, el sector social y todo el sector gobierno, todos nos pongamos a una y entendamos que el sector eléctrico debe avanzar porque avanzando el mismo avanza la República Dominicana. Milton, tú sabes cómo es el tiempo. Pasa muy rápido. Cuatro años más tú pides para el presidente Luis Sabinader como líder del partido País Posible. Cuatro años más para seguir aportándole al desarrollo de la nación y mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. ¿De eso se trata? Cuatro años más que necesita la República Dominicana para seguir trillando ese sendero de eficiencia, de transparencia, de honestidad y de institucionalidad. Eso es lo que representa el presidente Luis Sabinader. Por eso, yo desde un principio, usted recuerda, usted me dio el honor de estar aquí en este tan prestigioso programa y yo hablar de esa reelección del presidente porque advertí desde el inicio, no desde que es presidente, desde antes de ser presidente. Es un hombre que tiene una convicción firme de que la República Dominicana tiene que avanzar. Ese es un presidente que llegó el 16 de agosto del 2020 con una fiel convicción de dejar un legado de cambio en la República Dominicana. Entonces, sería el país que pierde si no tiene a Luis Sabinader cumpliendo lo que el mandato constitucional dice que puede estar cuatro años más. Luis Sabinader necesita su proyecto de nación ocho años para materializarlo y a partir de ahí será muy difícil volver para atrás. Por eso necesitamos a Luis Sabinader cuatro años más. Milton, despídete de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Pedirle a ese pueblo dominicano que hasta ahora ha podido responder, que le da esa valoración al presidente Luis Sabinader tan alta, que no desmaye, que no se deje confundir, ve el desmorado, el pasado, no podemos mirar hacia atrás, que siga confiando, que tenga fe, esperanza y que en este diciembre vuelva a renovar sus votos de esperanza con Luis Sabinader, el gobierno del cambio, porque aún nos queda mucho por recorrer para que este país sea lo que todos hemos deseado. Mi querido Milton Morrison, nosotros que te apoyamos, nosotros que creemos en tu trabajo responsable, serio, honesto, que realicen Edesur, pero también que representa un nuevo liderazgo político en la comunidad política que apoya a nuestro partido revolucionario moderno, pero también a nuestro máximo líder Luis Sabinader. Qué complacido nos sentimos de que tú sigas demostrándole al pueblo dominicano que tu compromiso es con todos los dominicanos a través de un presidente que tú lo llevas, como líder grande de tu partido y nosotros también. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, a lo ha sido el ingeniero Milton Morrison, el que tiene la responsabilidad de ser el administrador general de Edesur. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro ministro de trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Millar de Campos. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Campos, nuestro ministro de trabajo, nuestro presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, partido que fundara mi amigo que en paz descanse Atuey de Campos, miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado por su comportamiento transparente, de eficiencia y de honestidad en la función pública. Licenciado Luis Miguel de Campos, hoy iniciamos esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con lo que ha sido una expresión de solidaridad con nuestro jefe de Estado, con nuestro presidente Luis Abinader por la posición correcta de nuestro gobierno, de nuestro jefe de Estado en relación a unas declaraciones desafortunadas de la misión norteamericana en relación a las deportaciones de los ilegales haitianos en la República Dominicana y que van a continuar y que continúan y además hablar de racismo en la República Dominicana cuando todos somos negros y tú quieres de una u otra manera. ¿Cuál es tu visión? Querido don Guillermo, muchísimas gracias por permitirme compartir con usted en este programa, en esta institución y los amigos televidentes una vez más, pero sobre todo en esta oportunidad en donde el pueblo dominicano hace apenas algunos días se despierta de manera sorprendente o sorpresiva con unas declaraciones de un aliado histórico de nuestro país de nuestro principal aliado comercial que es Estados Unidos acusando a nuestro país de racismo acusando al gobierno de la República Dominicana de acciones supuestamente racistas. Entendemos que es una declaración desafortunada es una declaración incorrecta es una declaración infundada es una declaración denigrante que no se puede permitir. Tenemos que recordar mi querido don Guillermo que la República Dominicana y los Estados Unidos tienen que retomar con profundidad los niveles que este gobierno ha estado impulsando de alianza profunda. No ha habido probablemente en las últimas décadas un presidente con mayor cercanía con los Estados Unidos que el presidente Luis Abinader. A pesar de ello se despachan con una declaración falsa como esta. El pueblo dominicano ha declarado su respaldo irrestricto a favor de las acciones que encabeza nuestro presidente Luis Abinader como líder de nuestro país de manera responsable que ha puesto en alto la dignidad del pueblo dominicano en algo que no se le puede quitar a ningún país que es el respeto a sus leyes el respeto a su constitución el respeto a su integridad territorial pero don Guillermo acaso la república dominicana ha hecho alguna declaración en cuanto a que ha sido justamente los Estados Unidos el país con mayor niveles de deportación de haitianos que todos los países del mundo no lo ha hecho pero por qué pero no lo digo yo don Guillermo lo dice el organismo internacional de las migraciones la OIN pero y por qué no lo ha hecho porque estamos conscientes de que ese país tiene sus leyes y cuando hace apenas algunos meses cabalgando a caballo cual si fuera vaquero estaban arriando personas en la frontera me parece que de Texas entre ellos ciudadanos haitianos ahí no se declaraban en contra de esas acciones las autoridades estadounidenses la Biblia dice que hay que ver el ojo propio y la viga en el propio antes de ver la paja en la jena yo creo que eso es una gran enseñanza que tenemos que retomar en esa dirección mi querido don Guillermo el respeto a la voluntad de las naciones a la derecho de autodeterminación de los pueblos sustentado en la normativa internacional tiene que ser respetado nosotros llamamos a reflexión a las autoridades estadounidenses que si bien tienen una agenda que perseguir es importante que ciertos límites no se traspasen porque lo que pueden ocasionar es lo contrario lo que pudieran ocasionar es una radicalización de todo el pueblo en contra de algunas cosas entonces la República Dominicana es un país que tiene leyes que tenemos que respetar entre ellas están las leyes laborales están las leyes de migración y otras claro que hay retos muchísimos retos todos los países tenemos retos pero cuando nuestro país quiere asumir sus retos y cumplir sus legislaciones lo que necesitamos de nuestros aliados es apoyo es asistencia no recriminaciones mi querido Luis Miguel pero tenemos a miembros del Congreso de los Estados Unidos es verdad que de origen dominicano apoyando y pidiendo que se retracten que retiren esa declaración eso es muy importante Adriano Espaillat por ejemplo el representante Adriano Espaillat que si bien es de origen dominicano es un miembro del Congreso de los Estados Unidos dio unas declaraciones muy sensatas muy correctas pero no como descendiente de dominicanos sino como representante del pueblo estadounidense como ciudadano americano ciudadano y representante de sus electores de que es un exceso pero bueno si quieren decir que ese representante tiene tal vez intereses o cercanía con el pueblo dominicano que no tiene eso ningún pecado pues está bien pues vamos a hablar entonces de la representante de la Florida del condado de Dade en Miami republicana también del otro lado justamente señalando el exceso de una declaración como esa entonces nosotros propunamos mi querido don Guillermo de que eso sea revisado haya una retractación y se pueda desarrollar los canales normales y seguir profundizando en las relaciones pero en las relaciones francas en las relaciones sinceras en la búsqueda de soluciones con el respeto de las leyes eso es lo que este gobierno que preside el presidente Luis Abinader ha estado mandando no ha habido un gobierno dominicano en las últimas décadas que haya estado empeñado como este en retornar los poderes institucionales a la república dominicana eso requiere de sacrificio eso requiere de voluntad eso requiere de trabajo y este presidente lo está haciendo pero entonces lo que tenemos que hacer es llamar a la comunidad internacional pero don Guillermo tenemos que recordar que el presidente Luis Abinader ha estado ya por más de un año reclamando buscando ayuda internacional señores hace apenas un año y medio o menos que el pueblo haitiano sufrió un magnicidio con el asesinato de su presidente don Guillermo el primer ministro haitiano solicitó ayuda internacional y donde está no ha llegado donde están los resultados no ha llegado sin embargo se despacha una declaración como la que estamos discutiendo en una desafortunada detalle y premisa incorrecta e irreal argumentando eso nosotros entendemos que la comunidad internacional tiene que hacer caso a lo que ya el presidente Abinader ha estado propugnando durante meses una fuerza de ayuda directa al pueblo haitiano pero también tiene que hacerle caso a lo que el pueblo haitiano en su representación legítima con su primer ministro ha solicitado ayuda al pueblo haitiano en territorio haitiano pero no no se producen solamente declaraciones de supuestas vetos de algunos personajes mientras tanto la república dominicana y el ministro de salud nuestro colega lo ha dicho muy bien recientemente invirtiendo miles de millones de pesos mil millones se han invertido en las parturientas haitianas en la república dominicana en lo que va de año solamente en las parturientas pero cuando usted le agrega eso todo el trabajo en otras materias de salud pero en otras materias de seguridad y muchísimas otras cosas eso aumenta entonces en vez de estar tratando de endilgarle al pueblo dominicano una condición que no tiene porque el pueblo dominicano no es racista todos tenemos el negro tras la oreja decía nuestro poeta y es verdad mi querido mi querido Luis Miguel tú tienes una responsabilidad grande ante nuestro querido pueblo dominicano tú eres el ministro de trabajo en todas partes del mundo y los dominicanos vamos y trabajamos en el exterior hacemos vida en muchos países especialmente en los Estados Unidos de América por ejemplo en Nueva York las cifras andan alrededor de dos millones de dominicanos trabajan viven allí es decir que en todas las naciones los extranjeros siguieran todos los requisitos pueden trabajar cumpliendo con sus leyes ¿cómo lo explicarías tú? gracias mi querido don Guillermo efectivamente es un honor y una alta responsabilidad que tenemos en colaborar con la mejora de nuestro mercado laboral como usted señala y es así en todas partes del mundo las migraciones de personas son parte de la naturaleza de las sociedades eso no es algo nuevo ahora cuando nuestro país quiere hacer cumplir su propia legislación lo que tenemos que obtener de nuestros aliados sobre todo de nuestros más profundos viejos y principales aliados es apoyo nuestro país tiene sus leyes migratorias lo que el gobierno ha tratado de hacer es organizar que quien quiera entrar a la república dominicana para trabajar perfecto pero tiene que cumplir unos requisitos sean haitianos venezolanos cubanos de cualquier nacionalidad en cualquier parte del mundo de hecho todos los mercados laborales requieren migración laboral circular pero organizada los dominicanos que van a los Estados Unidos a trabajar tienen que ir a buscar su visa de trabajo en la embajada en el consulado estadounidense lo propio tienen que hacer los dominicanos que pretenden migrar para trabajar en muchísimas otras partes del mundo de hecho el ministerio de trabajo asiste a los trabajadores dominicanos que quieren hacer ese trabajo que quieren hacer ese tránsito lo propio tiene que suceder cuando otros nacionales quieren ingresar a la república dominicana y simplemente es obtener una oferta de una empresa dominicana el ministerio de trabajo la revisa porque tenemos que fortalecer el 80-20 que establece nuestro código de trabajo porque puede haber mano de obra dominicana que cumpla con esas funciones y si cumple con esas funciones no se les da la autorización para que se les haga la oferta de trabajo y sin esa oferta de trabajo entonces el visado dominicano para el trabajo no funciona no se emite entonces es un proceso sencillo es decir que los extranjeros cumpliendo con la ley de migración que tenemos llámense haitianos de cualquier nacionalidad si solicitan su licencia de trabajo su autorización con una empresa lo va a poner a trabajar entonces es posible efectivamente don Guillermo existen las leyes para eso usted solicita los permisos los ministerios de trabajo interior y policía y migración los revisamos si la empresa efectivamente requiere de eso y el mercado laboral no tiene disponibilidad se le autoriza y entonces va al consulado dominicano y se les pide su visa por eso no se puede apoyar el ingreso de ilegales a trabajar como ilegales ni en finca ni en industria sino formalizar con el cumplimiento ante la ley dominicana efectivamente don Guillermo además permítame abundar allí además tenemos que recordar que parte de las funciones de las instituciones es garantizar y en este caso del ministerio de trabajo es aumentar los niveles de trabajo formal fomentando que esos trabajos formales sean ocupados por dominicanos pero las plazas que no pueden ser llenadas por dominicanos con mucho gusto pueden ser llenadas por otros nacionales siempre y cuando los procedimientos de solicitud y otorgamiento de permiso se hayan cumplido pero en nuestro vecino país haití cuyo presidente fue asesinado el año pasado ¿cuánto cuesta la emisión de un pasaporte a un nacional haitiano? ¿cuánto cuesta y qué tiempo le tarda a un nacional haitiano obtener esa libreta? y las autoridades de ese país tienen la capacidad de emitir certificados de nacimiento para que estos ciudadanos de su país puedan obtener sus permisos de trabajo en su país y fuera de su país entonces esas ayudas tienen que producirse en ese país en vez de estar criticando lo que cualquier país necesita hacer que es el cumplimiento de sus funciones ¿nadie puede llegar a un país sin tener una identificación personal? efectivamente por eso la institucionalidad es importante ¿con quién vamos a discutir? ¿con quién vamos a dialogar en el cumplimiento de las funciones con las instituciones entre naciones pero si la otra nación no tiene instituciones o es prohibitivo el costo por otras razones de intereses oscuros entonces la República Dominicana no tiene por qué cargar con esas responsabilidades entonces usted como ministro de trabajo no ha podido hablar con el ministro de trabajo de Haití así es porque no no es un estado fallido es una realidad lamentable y es lo que el gobierno dominicano con nuestro presidente ha estado haciendo todo un peregrinaje durante meses en los Estados Unidos en las Naciones Unidas en organizaciones de otras naciones de otras partes del mundo pero es más don Guillermo y esto es muy importante la República Dominicana es fundadora de la Alianza por el Desarrollo en Democracia una iniciativa internacional que funda la República Dominicana junto con otros dos países Teodoro Moscoso con Puerto Rico en el gobierno de Ronald Reagan para tratar de fomentar la democracia en cuando en un momento como el actual en donde en diferentes partes de nuestra región algunos intereses políticos ganan terreno algunos dicen algunos dicen debilitando los sistemas democráticos nuestro país ha sido un farol de claridad en cuanto a la institución democrática desde hace más de 50 años se encuentra nuestro país en estado fundamentalmente de estabilidad democrática con sus retos como cualquier país pero atendiéndolos en democracia avanzando en democracia desarrollando económicamente mejorando las condiciones de vida de su población no nos merecemos este trato de nuestros aliados licenciado Luis Miguel de Camps este tema había que tratarlo con estas claridades asumiendo lo que debe ser primero la responsabilidad como ciudadanos que somos de la República Dominicana y tú como ministro de trabajo de nuestro gobierno como miembro del gabinete y también que acompaña a un presidente democrático a un presidente honrado a un presidente que protege como nadie como el mejor guardián de nuestra soberanía nacional pero ahora vamos a preguntarte de esta gestión de dos años y tres meses de nuestro gobierno con nuestro presidente Luis Abinader con nuestro partido revolucionario moderno y aliado que son ustedes gobernándolo ¿qué diría? Mira don Guillermo la cantidad de situaciones extraordinarias que le ha tocado en esta época del mundo sufrir o vivir la República Dominicana afortunadamente nos ha tocado vivirlas con un presidente como Luis Abinader ¿por qué? don Guillermo este gobierno inició en el peor momento de la pandemia y en cuestión de pocos meses la economía se reactivaba la salud de la población se garantizó reconocimientos internacionales y el país avanzó en aproximadamente un año don Guillermo todos los empleos que se habían perdido o suspendido durante la pandemia fueron recuperados y posterior a eso de un año hacia acá han ido aumentando pero además de eso mi querido don Guillermo estalla la guerra en Europa la invasión de Rusia a Ucrania al territorio ucraniano con su correspondiente efecto inflacionario internacional y el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader de manera responsable asume las medidas correctas que se han demostrado en los últimos meses que han sido las correctas en términos de alimentación por ejemplo con el tema del pollo en términos de subsidios de los combustibles generales para que no es para que este no se convierta en un efecto inflacionario propio otros países don Guillermo de nuestra propia región no creyeron en medidas como la que adoptamos y donde se encuentran ahora con inflaciones de doble dígito República Dominicana inteligentemente encabezada por el presidente economista Luis Abinader tomó las medidas de lugar y las inflaciones ya comienzan a ceder y nunca estuvo por doble dígito medidas como esas medidas como la ampliación de las ayudas sociales del pueblo dominicano pero de manera institucional don Guillermo hay que recordar que los gobiernos anteriores que representaban toda una generación condicionaban la entrega de las ayudas sociales a la afiliación política este gobierno que preside el presidente Luis Abinader ha estado institucionalizando independientemente de banderías políticas porque es el presidente de todos los dominicanos y como tal sabe que tiene que seguir asistiendo pero no solamente eso sino que se ha duplicado la cantidad de dominicanas y dominicanos que recibe esa asistencia social pero además de eso se ha duplicado la cantidad de recursos económicos que se aporta figúrese usted a pesar de todas las dificultades a eso usted le agrega el hecho de que ha podido estar logrando contactos internacionales para tratar de conseguir ayuda para nuestro vecino país y ahora viene la insistencia internacional para que se haga lo que nuestra constitución no permite lo que nuestra soberanía no deberá permitir jamás que es la violación a su propia existencia gracias a Dios gracias a la sabia decisión del pueblo dominicano tenemos al presidente Luis Abinader encabezando los destinos de la nación y con esa experiencia y con esa clara y correcta forma de enfrentar estos problemas nos hacemos la siguiente pregunta como ciudadanos como dominicanos ¿qué quiere el país? retornar a los temas que antes eran cosas casi normales don Guillermo pero acuérdese que cuando estaban los anteriores gobiernos para usted llegar de un punto a otro en la ciudad de Santo Domingo tenía que esperar caravanas y caravanas de funcionarios eso ya no es la realidad de nuestro país ¿por qué? porque la institucionalidad del presidente Luis Abinader no permite esa parafernalia cosas que parecen pequeñas como esa no son pequeñas cosas importantes como esa significa que el presidente que siempre está conversando con el pueblo dominicano que siempre está en contacto con el pueblo dominicano que no es mudo como lo anterior y tampoco cree que los dominicanos solamente se puede hablar con quienes conceptualizan como quien le antecedió a ese no el presidente Luis Abinader sabe y lo practica que es el presidente de todos los dominicanos pero tampoco apoya esos 20 años de corrupción pública y privada esa corrupción pública y privada que la encabezó el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina con 12 años 20 años como presidente del PLD y los 8 años de Danilo Medina Sánchez es decir sin sanción todavía y con impunidad este es un presidente que no tolera ni la corrupción pasada ni la que cualquiera de nosotros los funcionarios digo nosotros porque aquí en Aeromundo este es nuestro gobierno este es nuestro presidente y este es nuestro partido revolucionario moderno que no ocultamos es decir que hablamos como lo decimos la acción del cambio que encabeza Luis Abinader el PRM y los partidos aliados como el PRCD entre otros es una acción ejemplificadora y uno de los principales efectos es el que usted acaba de señalar cuando el presidente Luis Abinader dice debe haber un ministerio público independiente los que gobernaron antes comenzaron a temblar preocupados porque nunca se imaginaron que una propuesta de campaña como esa si iba a poder materializar y se materializó es verdad que una cosa es la consecución del ministerio público y otra cosa es la justicia pero hay que ir por partes es por eso que el presidente Luis Abinader ha insistido en el diálogo para que haya una reforma constitucional para que la independencia del ministerio público quede consignada y no dependa de la voluntad de un solo ciudadano que en ese momento es presidente en este momento gracias a Dios y a la sabiduría del pueblo dominicano lo es Luis Abinader Corona entonces esas victorias institucionales a favor del pueblo dominicano tenemos que fortalecerla tenemos que continuarla no se le fabrican expedientes hoy que tiempo se han tomado para poder presentar casos porque no se le fabrican expedientes se presentan pruebas ahora vienen otros casos escandalosos devolviendo millones gente que se robó el dinero del dinero de nuestros impuestos el tiempo Luis Miguel como tú sabes en televisión pasa rapidísimo esta conversación puede durar muchísimo más en conclusión hay esperanza hoy con un presidente que muchos dominicanos como tú y como yo decimos que cuatro años más es una garantía para el fortalecimiento democrático en la República Dominicana querido don Guillermo gracias por todo el tiempo que nos ha podido dedicar en esta conversación y permítame decirle volver a actores del pasado significa desesperanza significa desesperación para nuestro país volver a actores que han demostrado ser aliados de discursos populistas sin fundamento y o que están en partidos que auparon todo un sistema corporativo de corrupción desde el Estado dominicano significa la desesperación y la desesperanza la única figura que significa esperanza desarrollo institucionalidad transparencia cercanía para con el pueblo dominicano tiene un nombre y se llama Luis Rodolfo Abinader Corona tenemos que apoyarlo tenemos que seguir trabajando junto a él en todos los retos que durante toda una generación no solamente se mantuvieron sino que se profundizaron y ahora nos toca seguir labrando esa ruta hacia el desarrollo de la población pero sobre todo el desarrollo humano porque el presidente ha sido muy sabio en señalar este gobierno busca el crecimiento económico acompañado del desarrollo humano por eso los niveles de empobrecimiento han ido reduciéndose a pesar de la pandemia y la crisis económica internacional gracias a Dios tenemos conduciendo los destinos de la nación el presidente Luis Abinader y estamos convencidos que el pueblo dominicano replicará la sabiduría que tomó en el 2020 y lo hará en el 2024 repitiendo esa elección sabia Luis Miguel vamos a tomar esa declaración final como tu exhortación aquí también nosotros te reconocemos ese trabajo eficiente transparente honesto en el ministerio de trabajo pero también te reconocemos el respeto que tú tienes por el fortalecimiento institucional en la república dominicana que bueno que vamos a seguir teniendo muchas oportunidades como esta para conversar ante un pueblo dominicano que necesita de la orientación del liderazgo político responsable como tú lo acabas de hacer amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido nuestro ministro de trabajo el presidente y líder del partido revolucionario socialdemócrata el licenciado Luis Miguel de Camps y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente la verdad es que cuando la misión norteamericana en el país se equivoca es decir como dicen representantes del congreso norteamericano de que deben cambiar retroceder esa posición hoy sabemos que en el gobierno de los estados unidos ven al presidente Luis Abinader que es usted como república dominicana como un gran aliado es decir estados unidos a la república dominicana como su aliado es decir transitar el camino del entendimiento de la lealtad que debe existir en buenos socios no para ocultarle ninguna información a nuestros pueblos ni norteamericanos ni dominicanos sino para ser justo cuando damos opiniones que contradicen que porque aquí se deportan a ciudadanos haitianos por su color eso no es verdad no deportamos a nadie por su color los dominicanos tenemos mucho mucho el color negro y todos nos tratamos iguales de todas maneras nosotros también formamos parte de esos millones de dominicanas y dominicanos y sus instituciones que se han solidarizado con la posición que usted como jefe del estado ha llevado a cabo ante los estados unidos de américa se equivocaron y equivocarse de humanos fueron humanos lo que hicieron esa declaración por eso nosotros creemos que en la diplomacia y usted que es el jefe de la política exterior dominicana y el mejor guardián de nuestra soberanía es un jefe de estado que es un estadista para nadie no solamente para Guillermo Gómez todo el mundo se da cuenta que Luis Abinader es un estadista ganando crecimiento en el poder político y sabe manejar estas crisis con la inteligencia y la sabiduría de un jefe de estado inteligente como usted por otra parte hoy aquí en Aeromundo señor presidente queremos decirle que los intereses son una cosa grande cuando vemos en el sector eléctrico intereses para que no pongan una barcázar o lo que se necesite conseguir para evitar que en febrero y marzo del año que viene la república dominicana tenga un déficit eléctrico tan grande que tengamos apagones como ha sido la tradición en la república dominicana por eso le decimos a esos sectores anarquistas si anarquistas empresarios en el sector eléctrico patrocinando protesta en asoa porque habrá que decir sus nombres pues se dicen los nombres aquí ya no hay miedo para decirle a empresarios equivocados corruptos abusadores por sus nombres porque creen solo en el bienestar de ellos y no de un pueblo dominicano que merece tener la electricidad porque es decir el crecimiento económico que hemos tenido ha aumentado la demanda eléctrica en la república dominicana lo que no ocurría hace dos años y tres meses con esos gobiernos de ladronazos y también empresarios que se asociaron al robo del dinero de nuestros impuestos y que hay que sancionarlo sin temor a nada sino con la ley y la constitución de la república presidente luis abinader es lamentable que en el sector eléctrico pueden haber empresarios patrocinando y que protestan hay que ponerle a la república dominicana a los 11 millones de dominicanos hay que garantizarnos la energía eléctrica tenemos que a buscar esa energía eléctrica para aumentar la capacidad instalada en la república dominicana ellos no lo quieren vamos a hacerlo muy bien que el ministerio de medio ambiente ya ha dicho que si se puede poner esa planta para aumentar esa capacidad instalada y otras que tienen que venir de todas maneras señor presidente vale la pena pelear defender a un gobierno que usted preside con tanta dignidad nosotros que aquí decimos que usted es nuestro presidente que usted es nuestro gobierno que este es el partido de nosotros el partido revolucionario moderno también le decimos que no somos imparciales pero si veraces que lo que decimos aquí tu familia dominicana de todos los colores políticos lo puede comprobar que bueno que en democracia y en libertad tenemos un defensor de nuestra soberanía y un defensor del fortalecimiento institucional que es usted presidente Luisa Binader y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luisa Binader trabaja permanentemente por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo